¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y aunque no me veáis, sí, soy yo, John Carpi y vamos a hablar del teaser trailer que salió sobre la serie de Child's Play. Muchos me habéis dicho que analice un poco el teaser y la verdad es que no hay mucho que decir porque es un teaser de 30-40 segundos, pero sí que voy a aprovechar para aclararos algunas dudas que en comentarios me habéis dejado y que vamos a aprovechar para comentar un poquito lo que se ve en ese trailer y algunas de las referencias que he podido encontrar a lo largo de esa visita a esa tienda. Por cierto, si vosotros tenéis alguna referencia más, obviamente, pues decirla en comentarios y la comentamos. A la espera de saber mucho más sobre esta serie a la que, por cierto, le tengo muchas ganas, pues os dejo con este, bueno, esta especie de análisis de teaser trailer de la serie de Chucky. ¡Comenzamos! Pues vamos a analizar este teaser, vamos a empezar por aquí. Bueno, como podemos ver es una tienda. Arriba pone Playline. Esto se verá mejor en el frame final, así que luego lo explicaremos mejor, pero aquí podemos ver la tienda. Y como podemos observar es una tienda un tanto vieja que tiene bastantes cosas vendidas. Parece que tampoco limpian mucho, se puede ver como una telaraña por aquí. Y los juguetes que hay realmente son juguetes viejos. Aquí tenemos patos de goma que por el brillo parecen hasta en cerámica. Tenemos un triciclo de estos rollos resplandor, que podría ser una referencia perfectamente. Aquí, si pasamos, avanzamos un poquito. Bueno, la fecha ya la tenemos, es 2021, aunque obviamente no se sabe todavía la fecha, lo que es día y mes, pero sabemos que se ha retrasado el 2021. Era a finales de este año, pero el COVID ya sabéis que está haciendo estragos en muchas cosas y también ha afectado a la serie de Chucky, como a muchas otras series y películas. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Aquí nos dice que va a ser una nueva serie original. Bueno, esto es lógico, es una serie que no es una copia de nada, sino que simplemente son historias totalmente nuevas. Estas, aunque continúen la historia de Cult, pero son historias totalmente nuevas. Luego leeremos la trama. Si nos fijamos aquí, hay unas especies de rana que son muy similares a la rana Gustavo de los teleñecos, los Muppets, pero no es la rana Gustavo, que obviamente por derechos no puede salir. Después, si seguimos avanzando, vemos aquí que hay un tío vivo que también parece como de cerámica, aunque supongo que será plástico. Y estas dianas que se han visto en la saga. Si no recuerdo mal, esta diana se ve en Cheeseplay 2. Cheeseplay 2, que por cierto es lo que está sonando. La música que suena en este teaser es referente a Cheeseplay 2. Una remasterización de aquel tema. Simplemente deciros, porque algunos me habéis comentado que es que si es que van a utilizar la banda sonora de Cheeseplay 2 para la serie, pero no, no tiene por qué ser así. Simplemente la banda sonora de Cheeseplay 2 quizás es la más reconocida de todas de las 7 entregas. Pueden usar cualquier tema que exista entre la 2 y la 7, porque la 1 pertenece a Metro Golden Major, por lo tanto no pueden utilizar ningún tema de la primera película. Es por eso que no tenemos el tema clásico de Chucky. Pero tenemos el segundo tema más clásico de Chucky, que en este caso es el de Cheeseplay 2. Y es un tema bastante bueno, a mí me gusta mucho. A título personal creo que volverá Joseph Loduca, que fue el compositor de la sexta y séptima entrega, así que por eso tiene una línea de continuidad. Y supongo que si quieren seguir con esa línea de continuidad en la saga que hasta ese momento nunca había tenido, pues supongo que el compositor será Joseph Loduca. Además, Joseph es un compositor más de series que de películas. Ha compuesto la serie de Ash vs. Evil Dead, compuso Xena, compuso Hércules... O sea que siempre ha sido un compositor que se ha movido por esos lares y creo que puede ir bastante bien esa continuidad también musicalmente. Vamos a continuar, que me estoy enrollando aquí con la música. Aquí tenemos también otra referencia, en este caso yo creo que es una referencia a Cheeseplay 3. Si recordamos Cheeseplay 3, estas bolitas aparecen en el despacho del director de Playpal Toys. Así que creo que es una referencia también a la tercera entrega. Esto... Uy, no se ha querido parar. Estas bolitas las veremos también después. Aquí tenemos una radio que realmente no sé muy bien por qué, es una radio vieja ya van. Y aquí tenemos lo que sería la fecha de estreno, es decir, el año de estreno. 2021 en un reloj de juguete, que se puede ver claramente que es un 2021. 2021. Si nos ponemos a ser un poco estiquismiquis, el 20 existe en día, pero el 21 no existe como mes. Si le damos la vuelta, sería 20 del 12, que sería 20 de diciembre. Pero dudo mucho que se estrene tan, tan, tan al final de año. Así que nada, esto simplemente será para remarcar que es el año 2020 y listo. Después tenemos... Bueno, aquí dice que te traen, que te traen a un antiguo colega, que ahora saldrán esas letras. Aquí tenemos a un muñeco robot, un robotito, agua, que sorprende bastante que hayan elegido un robot de juguete cuando el remake de Chucky fue un robot de juguete. Sorprende bastante que lo hayan elegido. No sé si será alguna referencia o es que la serie va a tener algún tipo de broma o indirecta hacia el remake. Puede ser que lo tenga, ya sabéis el humor de Chucky. Si recordamos la película de Cult of Chucky, él se lamentaba de la cancelación de la serie de Aníbal, ya que Don Mancini trabajó en los guiones de la tercera temporada de esa serie. Puede ser que también hagan una especie de ataque hacia el remake de Chucky. Continuamos por aquí, volvemos a ver las bolitas y pone que te traen de nuevo a un viejo amigo. Y vemos ahí a Chucky. Este es el frame que quería parar. Es un Chucky digital, hay mucha gente que se ha quejado de esto, incluso que ha pensado que la serie no va a ser live action. Sí va a ser live action, es decir, va a ser con actores reales. Eso tenerlo totalmente claro. Pero esto es una animación, no hay nada grabado todavía de la serie. Por lo tanto, todo lo que veis aquí está creado a partir de 3D. Simplemente es para un teaser para anunciar la cadena en la que se va a emitir. Que sobre esto también hay sorpresa, ahora lo comentaré. Porque hay que también rebatir ciertas cosas que me habéis comentado. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la entrada a la tienda. La entrada a la tienda, y os también pondré una foto para que lo veáis, para que lo comparáis. Esta tienda se llama Playland Toys. Si nos damos cuenta, y lo veis aquí en la foto, es la misma tienda o una tienda similar a la que se vio en Cheeseplay 1. Es decir, la tienda donde Charles Rai transfiere su alma al muñeco tras el disparo de Mike Norris. Esto es un detalle bastante importante, porque es un poco un regreso a los orígenes, ¿no? No pueden usar la música de Metro Golden Major, pero bueno, te meten la música de la segunda entrega. Y luego tenemos a la tienda clásica donde todo empezó. Claro, puede ser una franquicia y que sea una tienda de otro lugar en el barrio donde Chucky va a aparecer. O que simplemente la han utilizado para acudir a la nostalgia de los fans al recordar, primero, la música de la segunda entrega. Y segundo, la tienda donde todo ocurrió. Delante podemos ver que hay como una especie de restaurante y demás. Es muy curioso también el tipo de letra que han utilizado. Voy a volver un momento para atrás, si os parece bien. También aquí tenemos el tipo de letra, es el tipo de letra que aparece en las cajas de Chucky. Caja que por cierto hay aquí, aquí hay una abierta, por lo tanto nos da a entender que es un Chucky totalmente nuevo. Que ha aparecido, que está aquí. Que también hay bastantes detalles sobre esto. Y luego aquí ya no se distingue muy bien lo que es, lo que aparece en la tienda, ¿no? Si continuamos, vemos gente fuera y el muñeco que alza su cuchillo. También algo bastante interesante y es esto. Esto nunca se había visto en la saga de Chucky, tanto colorido para los títulos. Y a partir de aquí todo va a ser de neón. No sé si tendrá algo que ver con la serie o simplemente es que van a... Están utilizando de nuevo la nostalgia para los fans. Es verdad que se dijo, si no tengo mal entendido, se comentó que querían actualizarse un poco. Es decir, Chucky tendrá nuevas formas de matar porque en la actualidad no solo puede matar con un cuchillo. Hay cierta tecnología que le puede ayudar a matar. Obviamente no va a ser como el remake porque ese muñeco ya era un robot en sí mismo. Pero sí que puede tener algún tipo de tecnología o artículo nuevo que sea muy actual con el que poder matar. Al margen de eso me parece bastante chulo. Esta parte con los neones y tal, esta parte de la música me encanta. Y aquí es lo que quería comentar. Muchos habéis dicho que esta frase que viene, esta y la de a continuación, es un ataque directo al remake de Cheeseplay. En plan, aquí por ejemplo se puede traducir como un mal demasiado grande. Un mal demasiado grande. Y la siguiente es para que sea reproducido solamente en una red. Solamente en un network. ¿Vale? Mucha gente se ha pensado que es un ataque al Chucky de Cheeseplay 2019 porque aquel Chucky utilizaba la red para poder asesinar y demás. Porque bueno, a través de Cashland y el wifi y todo eso estaba conectado. Vale, no es así. Esto no es una referencia a ello. Es simplemente que Chucky no se va a emitir solamente en el canal Syfy, sino que se va a emitir en dos networks, en dos redes. Una es Syfy y la otra es USA Network, que es otro canal. En estos dos canales se va a emitir la serie en Estados Unidos, obviamente. Para el resto de países todavía no sabemos nada, así que tenemos que esperar a ver qué se decide y demás. Pero para USA Network y Syfy se va a emitir. Por lo tanto, es por eso que dice que es un mal demasiado grande como para emitirse solamente en una red. Es porque va a estar en dos canales, no porque se meta ni intenta atacar al remake de esta forma. Ahora me gustaría que escuchásemos las risas, que también ha sido un poco de debate estos días entre... Bueno, estos días, desde que se salió esto entre vosotros. Vamos a escuchar la risa, la voy a poner un poquito más alta. Vamos allá. Vale, muchos habéis comentado que escucháis dos risas, o que la risa es como demasiado robótica y demás. Algunos se han confundido incluso con que pueda aparecer Woody en esta serie, o que sea el Chucky Robot y no el Chucky original. No, esta serie es sobre el Chucky original, ¿vale? Woody no puede aparecer por temas de derechos, eso está claro. Otra cosa es que se metan con él, eso es otro tema. Pero por temas de derechos Woody no puede aparecer. Bajo mi punto de vista, el hecho de que se oiga de esta forma pueden ser dos cosas. La primera es que haga referencia a lo que vimos en Cult of Chucky. En Cult of Chucky, y recordemos que esta serie continúa los hechos de aquella, aunque con una historia diferente. En Cult of Chucky pudimos ver como Chucky multiplicaba su alma. Entonces esa risa que se oye como doble podría ser referencia a eso, a que no vamos a ver solamente un Chucky en la serie, sino que al continuar The Cult podríamos ver varios Chucky también en esta serie. Otra opción sería que simplemente hayan añadido eco para que la risa sea más potente, sea más interesante y sea más fuerte y a la gente le llame más la atención. Es la risa que se ve en Sheet of Chucky, por lo tanto, pues bueno, es una risa que está guay. La risa, de hecho, de Sheet podría ser una referencia o un guiño a que Gelen y Glymda puedan aparecer. Ahora voy a leeros la sinopsis otra vez para que la recordéis. Y la sinopsis trata de que después de que un muñeco Chucky de época aparece en una venta de patio suburbana, una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos, mientras una serie de asesinatos horribles comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de esa ciudad. Mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de esos asesinatos, así como los orígenes no contados del muñeco, como un niño aparentemente ordinario que de alguna manera se convirtió en este notorio monstruo. Cuando hayan más noticias sobre la serie, como siempre os las traeré, de momento saber que eso se estrenará en 2021, los guiones sí que es verdad que ya están terminados y que el director del piloto será Don Mancini. El resto de directores del resto de capítulos todavía no se sabe. Y en cuanto a las apariciones confirmadas, se sabe que habrá un elenco totalmente nuevo, pero que además aparecerán personajes clásicos de la saga cinematográfica. Tiffany es una de las personas que ya están confirmadas, pero se espera que aparezcan más. Por ejemplo, Christine Ellis y Alex Vincent han compartido ese tráiler, cosa que hicieron también en Cult of Chucky y Kurs, que eran películas en las que ellos aparecían, pero no lo hicieron jamás ni en Seed ni en Bright, entonces eso llama bastante la atención. En fin, esperemos a ver qué ocurre con esta serie. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el análisis de ese teaser pequeñito sobre la serie de Chucky, ese teaser de 30-40 segundos, que a mucha gente le ha creado muchísimo hype nada más verlo. A mí la verdad es que me llama la atención, pero bueno, es todo digital, hecho en 3D, porque no hay rodaje alguno todavía realizado, creo que el rodaje comenzaría, iba a comenzar en junio, pero se ha retrasado un poco, supongo que comenzará en agosto-septiembre ya, o incluso a finales de este mes, no lo sé seguro, ¿vale? Pero, en fin, esto es lo que tenemos ahora, es simplemente un teaser para confirmar el año de estreno, que será 2021, que por cierto va a ser un año bastante interesante para el terror, porque en principio vuelve Ghostface con Scream 5, vuelve Michael Myers con Halloween Kills, y volverá Chucky con su serie Chucky, o sea que... Oye, está bastante interesante este año 2021 en cuanto al terror. En fin, ¿qué os ha parecido este teaser? ¿Qué os pareció? ¿Qué habéis sacado en resumen de este análisis? Puedes dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!